Y yo no te puedo sentir, siempre quiero con él Ya sonido yo no, me he conozco No se entiende, jamás le vi, nunca fui con él Ya sonido yo no, me he conozco Y yo no, me he conozco Te juro que yo nunca fui tu amigo Ya sonido yo, me he conozco No le conozco Te has hecho ser de nuestra edad Nos vamos sin lugar Te miran viendo hablar de él No le conozco Te miran viendo hablar de él Como que tú no sabes No te invasco No le conozco No le conozco No le conozco No le conozco